Bienvenidos a un viernes de nueva música, este viernes 6 de septiembre. Estamos aquí como cada semana reaccionando a mi release radio de Spotify, viendo qué nuevos temas nos trae la vida. Un viernes más, así es, bueno, tú lo estás viendo en sábado, o bueno, o tal vez en otro día, pero estamos aquí una vez más para ver qué temazos salen el día de hoy. Antes de que empezamos a eso, tengo un anuncio, como les dije la semana pasada, se venden varias cosas, y que va la primera, ya es septiembre, ya es el mes de mi cumpleaños, y qué mejor que celebrarlo con una nueva rola. Así es, aquí estarás viendo a lo mejor algo de información de la nueva rola que se llama Nothing More. Sale este viernes 27 de septiembre, tres semanitas que se van a pasar volando. Acá abajo te dejo toda la información para que le vayas a hacer pre-save, pero que para cuando esté este video arriba ya esté el enlace para que puedas ir a hacer pre-save, para que le vayas a pre-guardar, y atento a mis redes sociales, porque también voy a estar dando algunas otras noticias ahí extra, para ti que te tomas el tiempo de darle pre-save a la rola, es algo que aprecio la verdad bastante, y que darles algo extra, todavía no lo voy a decir porque no sé, no sé si cuando esté saliendo el video ya puedo darles esa sorpresa o no, pero en caso de que sí, pues ahí va. Si está esta parte del video es porque todo ha salido bien hasta este momento, y ya le puedes hacer pre-save a mi nueva canción, Nothing More, que sale este 27 de septiembre. Cuando eres una gran persona y le hiciste pre-save a la canción, vas a poder escuchar desde ahorita, desde el momento que le des pre-guardar, vas a poder escuchar la canción completa, y también te voy a regalar unos cuantos fondos de pantalla para tu teléfono, para que te veas bien facherito, para que te veas bien fachero, algo exclusivo para ti que solo tú vas a tener, por el simple hecho de darle pre-guardar a la canción, que es algo que otra vez digo, lo aprecio bastante. Lo único que tienes que hacer, como ya dije, es hacerle pre-save a la canción, en el enlace que te voy a dejar acá abajo en la descripción, o en todas mis biografías de todas las redes sociales, ahí va a estar el link para que le piques, hagas el pre-save, y en ese momento vas a poder escuchar la nueva rola, completita, completa, completita, no tienes que esperar hasta el 27, ahí ya la puedes escuchar, y también estos fondos de pantalla que te digo, lo único que tienes que hacer es subir una historia a Instagram, y etiquetarme mostrando que ya hiciste pre-save, o mostrando que ya estás escuchando la canción, y con eso ya te voy a mandar todos los fondos de pantalla, el link directo para que también los descargues, y ese va a ser mi regalo de mí para ustedes, en este mes de mi cumpleaños, mes septiembre, septiembre, mi cumpleaños es el 8 de septiembre, por si no lo sabías, o sea, este domingo, que no sé si ya pasó o ya no es cuando estés viendo este video, pero estos son mis regalos para este septiembre, yo sé, yo sé que bondadoso eres access, no tienes que hacerlo, pero ya teníamos rato que nos salió una nueva rola, una u otra cosa no se había podido dar, pero qué mejor manera de que en este mes de cumpleaños, puedas sacar una nueva rola, y pues regalárselas como ahorita dije, esta rola es para ustedes, después verán los videos explicando un poco más de la rola, el proceso creativo, y todo lo que pasó para que pudiera salir esta canción, mucho spam se va a venir en estos días para promocionar la rola, y la neta agradecería que le dieras like, comentaras y todo eso, para que los algoritmos digan, ah, esta canción es muy buena, o esta canción le gusta mucho a la gente, la voy a compartir más, y por eso también es que quiero darte, pues la canción antes que todos, no vas a tener que esperar tanto tiempo para escucharla completa, y aparte te va a dar unos fondos de pantalla, para que se vea tu celular bien fregonzote, nadie más va a tener ese fondo, poco a poco se me va yendo mejor en todo esto, voy a dar un poquito más de cosas ahí, para todos los que están apoyando desde ahorita, desde el principio, aprecio mucho este apoyo, la neta, la neta de la canción de Cloud, ya está a nada de llegar a 4 mil escuchas, y yo quiero que esta nueva canción, Nothing More, la supere, que tenga muchas, muchas más, y que vayamos creciendo poco en poco, así que, de verdad, aprecio bastante todo ese apoyo, aquí se acaba el momento del spam, porque yo creo que ya fue un intro demasiado largo, pero antes también ya sabes que todas las canciones, que le voy a dar un like, se han metido a esta playlist, para que vayas a checarla, siempre tengas nueva música, ahora sí, si le di grabar, ahí estamos, vayamos a las rolas, de una vez, empezamos fuerte, con Armin Van Buren, y Hardwell, con Follow the Light, esta, si recuerdo, la vocal, no me acuerdo del drop, no me acuerdo si ya la presentaron, los dos juntos, pero casi estoy seguro, que si he escuchado, en algún set de ellos dos, esta rola, no me acuerdo del drop, pero si me acuerdo de la voz, y salió en Rebuild, no me acuerdo si la, colaboración anterior, salió, en el label de Armin, y ahora fue en el de Hardwell, como que van una y una, quien sabe, me acuerdo un poco de la rola, pero como era el drop, ok, ya, 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 creo que este drop, sigue siendo algo como tranquilón, creo que no se va tan loco, creo que no se va tan loco, era muy trans aquí, ya, ya, pensé que si iba a ser diferente, pero no me acordaba, tal cual del drop, no sé si eso es bueno o malo, porque si fuera muy bueno, diría como, ah, si es cierto, esta rola, que ya quería que saliera, bla, bla, pero tampoco es así tan guau, no, o sea, está bien, pero no es así guau, la voz está pegajosa, no sé si se está estando de la mejor manera, creo que ahora si va el drop, más pesadote, se escucha que va más pesadote, el primero estuvo bien, vamos a ver si esta rescata la rola, o sea, no está mala, está bien, pero ya llevamos varias colaboraciones de ellos, y esperaría ser algo todavía más top, no, este está más movido, porque solo dura 3 minutos 12, o sea, aquí ya se acabó la rola, no sé, siento que me he quedado de ver, no sé, a lo mejor y escuchándola ya, en un sonido cada bien locote, porque muchas canciones le pasa eso, de que en audífonos, así es como, eh, las luchas en vivo, así sonido cabrones de fe, rolada, esta si me acuerdo más, esta si aparte ya me spoileé bastante, ahorita en redes sociales, porque dije ya la escuché, la de Harwell, hasta eso no hubo tanta promo, pero si fue así como, ah, si, si me acuerdo que ya la he escuchado, me dije me voy a esperar, a escucharla ahora si bien, bien otra vez al video, pero esta si, si me acuerdo perfectamente, igual no sé si esta la puso, en el IDC México, porque si ya tengo un buen rato este ID, pero no sé si la puso, en el IDC México, tal vez, tal vez si la puso, quien sabe, y si suena más comercial, yo, o sea, desde que la escuché, y acordándome ahorita, suena mucho, mucho más al eso, pero, eh, también podrías esperar, así de billeta, no es así guau, pero, bien, inclusive el drop, no es así tan, así fuerte, tan progresivo como tal, hay un bajo así tan, tan, pues si tan en la cara, tan presente, es muy, muy como de radio, la voz está bien, no sé si es la primera vez, de Madison Love, en una rola así, porque me estoy metiendo así, aquí en su perfil, y tiene ser escuchos al mes, entonces, no sé si es como la primera, que se saca aquí, como con ese nombre, o metiéndose a este mundo, pero está bien, hicieron una rola, como muy, creo que sonar a rola, como del 2010, pero no, el drop no está ahí, la voz es como muy comercial, pero no está ahí el drop, o sea, bien, pero ojalá saquen como que un, un VIP, mix, o un club mix, no sé, igual que se podrían hacer, muchos remixes a estos, quien sabe, así solo no creo que vaya, como que el boom, no, de la industria, pero habrá, habrá otro momento para eso, quien sabe, The Bottom, con Magnificence, y Aza, Y, sí, Y, Z, A6, ¿Qué? ¿Qué? ¿No es así tan locote? Suena algo medio, que va a ir bien, escocioso, pero, Aza, A6, no la conozco, o no la conozco, no sé, no cargas el bot aquí, ok, y A-Lawd está diciendo por las cosas, como The Top, y la roda se llama The Bottom, entonces no sé si hay un juego ahí, con un buen sonido esto, se ve que el kick y el bajo de esto, están locote, ok, la voz está bien, suena a lo mejor como muy, sample de splice, pero, todo esto es de trámite, todo aquí ya es build up, a ver si el segundo drop, se llama loco, igual es un buen build up, o sea, estoy seguro que en un club o algo así, la gente y se va a prender con todo este build up, luego la gente reacciona muy, muy bien a esto, es que ese bajo, no sé si es el kick o qué, pero son así muy, un sonido de cabrón, esto, esto será muy, muy loco, Top, the best green, and revealed recorder, and revealed radar, ya luego sabemos a cómo va a ir esto, pero, veamos si nos da una pequeña sorpresa, creo que es la primera vez, que este bato sale, no recuerdo su nombre, otra vez no me cargas la imagen, es de Wangsu, no sé ni dónde es, es una zona que es como china, ¿no? el kick locote, muy rombo y locote, no sé si ese sonido es el que más me encanta, creo que le pasa lo mismo como con Bill Sparks, que me gustaría sonidos, pues tonos más abajo, un octavo más abajo todo eso, va a ser como muy arriba, y me gustaría que fuera un poquito más oscuro, por la voz, ahí también está como muy grave, así, no sé, todo esto va bien, esto se siente más oscuro, pero en el drop como que no es bueno, esto es uno de top, pero, otra vez, necesitaba algo más oscuro, más oscuro, más oscuro, más oscuro, está mejor ese segundo drop, pero, o sea, más acá abajo, me hubiera gustado, igual a lo mejor pelea mucho con el kick, y todo ese rumbo, y el bass ahí, no sé, no sé, no está mal, pero siempre pienso lo mismo con este tipo de rolas, tiene que ir más oscuro, Danik y Fido con Lemongoti, lo que sea que eso signifique, pues ya luego, luego con estos primeros segundos, suena a un Danik, 100%, suena a un sonido de Danik, tal cual, y es en su label, entonces, pues sí, tiene sentido que vaya a sonar a Danik 100%, Fido dice que es alguien nuevo aquí en su perfil, no más eso, ok, no fue sonido, sonido tal de Danik, o sea, sí, pero no, el ritmo de la tonada, sí es muy muy Danik, pero este sonido no tanto, no será tan como funk, haucioso, funk, lupcioso, igual suena muy rola del 2012, 2014, no sé si es bueno o malo eso, mucho ritmo, eso sí, tiene ritmo, no es tan Danik, pero igual es de estas canciones, como que ayuda a setear el mundo, o sea, de las que van empezando, o sí, o sea, un buen, buen set ahí, que vaya alimentándose a la gente con buena vibra, esta es una rola perfecta para esto, Veira, de Karma y Cashmere, esto ya, pinta que va a ser un Cashmere bollywoodense, 100%, ok, sonar como estas canciones del meme, de TikTok, así, quién sabe qué dice, quién sabe qué está diciendo, ajá, ajá, algo, 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 sí, 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 el beat está sencillo, o sea, a lo mejor, el teatro es como el Danny Flow de India, quién sabe qué está diciendo, a lo mejor, estos son puros barras, acá bien locotas, pero vas a ver, o sea, la adelantada rola y sigue sonando ahorita acá, igual, entonces, sí, no, 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 nada que decir de esto, vuelve a Cashmere, Glow, de Fred again, Duskus, Fortet, y Skrillex, what, vi Fred again y dije, ok, otra rola típica de Fred again, pero hay nombres pesados, hay nombres pesados, no sé si sea ya de estas rolas, de cuando, eh, Fred again y Skrillex estaban en Ciudad de México, porque me acuerdo que había alguien más, no me acuerdo si era Duskus, Fortet según yo no, pero el amor será Duskus, quién sabe, no sé si esos ID's que esa vez sonaron, y que la gente sabe de que, ya casaron, ya tienen rato, ya tienen rato, entonces, va a ver que sale, diferente eso sí, no es como que el sonido típico de Fred again, todavía no hay una voz, también hasta eso, esperando todavía, esperando, y dura bastante, what, 7 minutos 33, pero así, aquí si están tomándose tu tiempo, machine, siempre decía como que what, no hay rolas de más de 3 minutos, mira pum, 7 minutos y medio padre, cállese, vamos, ahora sí, ok, a primera voz, ahí más o menos, ad lip, venga, 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 ok, siento que aquí ya escuchamos toda la rueda, pero veamos, quedan bastante, ok, si suena diferente, o sea, si no es puro, puro Fred again, aquí no sé si voy a cambiar mucho, así la rola, ya van 4 minutos, aquí, parte 2, básicamente esto, a ver si, qué tanto le cambia, que no, si va por lo mismo todavía, va todo por lo mismo, muy rola, pues no sé si de antes, pero como, debería de ser, ¿no? mucho, mucho camino, demasiado así, no sé, que te va llevando a algo, viene, va, viene, viene un diddok grandote, todo un, sí, todo un camino, y si se nota que es una colaboración entre, 4 personas ahí, no suena así un típico, Fred again, pero, bien, canción diferente, qué raro ahora decirnos, con la rola de 7 minutos, es como que, no el estándar, no es así, lo normal, ok, viendo aquí, es el álbum de Fred again, o sea, no me acordaba que iba a sacar algo, ok, son 20 rolas, 20 rolas, o sea, ya nos spoileamos de una, la de glow, es la número 12, y hay otras colaboraciones con, ovinganjar, con Josie, con Jim Legacy, con Sanfa, Soul, Anderson Pack, Chica, Milo Harris, Joey Anonymous, The Japanese House, y Scott Hardkiss, con razón, o sea, sí suena, ahorita pensándolo bien, si suena más la rola de álbum muy larga, como así solo estaría raro, pero así ya tiene sentido, 20 rolas, se llama 10 Days el álbum, no sé si ese ya había salido, pero, ahí está, ok, eso no, qué gran portada, qué gran portada, pero, seguimos, venga, Pieces of Me, The Behold, y Seven Sky, Sky, 7x, Seven Sky, no sé cómo se dice esto, pero, a ver, buena voz, no entiendo cómo va a ir el drop, pero a ver, oh, viene ahí, venga, me gusta la voz, no sé si está cuenta, no sé cómo me lo dicté, ignocioso, pero, según yo, canción muy, muy diferente, a lo que nos tenía acostumbrado, Behold, la voz muy top, no sé si es como que el pretexto, de que, pues, es una colaboración, con, Kitty, Sky, no sé cómo se dice, pero, si se nota, si se nota, que es una colaboración, según yo, Behold era muy diferente, pero, alguien sabe, buena rola, buena rola, buen temazo, 100% a la playlist, no hay duda, y esta, esta rola, sentí que duró mucho más, no sé por qué, que la de Freddy Gaines, Honey, de San Pacho, y To Be Owners, San Pacho, que hace una semana, vino a El Paso, pero, no pude ir a verlo, era alguien que si quiere ir a caerle, pero, no se pudo, ya será para la otra, y en el EZ del año pasado, tampoco lo pude ver, porque no lo conocía, jeje, y después fue de que, no, se va a todo decirse de arriba, pero, no se pudo, también va a venir Matroda, ojalá, y en Matroda se pueda ir, todo depende, ok, mucho ritmo, wey, mucho, mucho ritmo, wey, luego se ve ahí, lo de la trompeta, no, top, 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 el to be one, creo que si, hemos escuchado algo, no se, el nombre me suena bastante, si, la de I am the one, esa es un rolón, es con biscuits, ok, si, rolón, esa si, creo que la así la pongo demasiado en mis sets, pero, esa también es muy buena como para ir empezando, y el mood ahí, también, la rola, pones a la gente a bailar con esto 100%, venga, mucho, mucho ritmo, wey, top, 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 no puede ser otra cosa, wey, no puede ser otra cosa aquí, mucho, mucho ritmo, shape shifter, de Kyle Watson, y Aero 808, pa, ok, va bien, va bien, va bien, va bien, vamos bien, vamos bien, también, mucho ritmo, wey, pam, 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 ahí se suba haciendo todo y el ritmo, ritmo, wey, ritmo, 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 llevamos dos drops, y ya tienen mucho ritmo, mucho baile, no sé qué va a pasar en el siguiente, y apenas va a la mitad, la voz está ahí, normal, o sea, puede ser cualquier voz ahí, de ese tipo, y quedaba bien, mucho ritmo, mucho ritmo, no hay más de esta roda, ya está, ya está, a la playlist, listo, siguiente, this right here, the chicks, sonaba que va a ir fera gencioso, no sé, vamos, vamos, luego lo va al drop o no, luego lo va al drop, muy, muy fera gen, muy UK, gracioso, ajá, ajá, como que si suena a una rola, que dices, eh, como que ya la escuché antes, no está mal, no está mal, pero si entra creo que mucho en plantilla, pero no está mal, muy bailable, eso sí, ritmo, ritmo, 100%, 100%, me gustaría 100% poner más tipo de rolas así, cuando me toca darle a un evento, ¿eh? muy, muy top, muy top, ¿otro drop? ¿qué? ¿what? venga, ah, fue guau, pensé que lo iba a cambiar ahí, con nada, ¿qué iba a cambiar ahí? on your own, de Shalou y Ardy, ok, ya Spotify está con nosotros, no sé qué ha pasado la semana pasada, pero ahorita vienen muchas rolas de electrónica, ok, muy Shalou esto, Ardy, creo que si nunca había salido, no me sé en el nombre, aparte tiene 57, ¿escuchas al mes? tengo más yo, wey, no manches, Shalou con un millón, 600 mil, y Ardy de 50, el sueño, el sueño, venga, buena voz, buenas voces, wey, vamos, mucha, mucha emoción aquí, wey, mucho sentimiento aquí, top, 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 que es esto, wey, este igual es como rola, pero escuchando cuando vas manejando de noche, no podría decir así que sonaría como que en una tienda de ropa o algo así, manejando de noche, fregónzote, momento top, goodbyes de DJ Snake y Naomi Sharon, ok, tiene como pinta de álbum, pero según yo no, no hay álbum, solo rola, ok, es este DJ Snake, este tipo de DJ Snake, ok, venga, no sé, no está como que en afro, caustioso, no sé qué es esto, no sé, pero me gusta, o sea, de que suena bien, suena bien, ok, muy, muy top, no sé que como que sea tal cual esto que está sonando, solamente sé que está top, es lo único que puedo decir, top, 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 mucho ritmo, no sé si queda como para entrar a la playlist, porque es muy diferente, pero es buena rola, o sea, buena rola, no más, Badou, de Shimsa, Camelfat, y It Asis, Asis, Ir Asis, suena luego luego que va a ir, mucho, mucho sentimiento, digo, es Camelfat, así que, Camelfat, es Camelfat, va a ser algo top, suena que ver como frujoso, muy delicioso, top, 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 mucho baile, mucho ritmo, o sea, top, y muy rápido, la voz también queda perfecta aquí en la roda, sí, aquí no hay nada que decir, es como que, canción bien hecha, y ya, mucho, mucho ritmo, mucho, mucho, top, 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 ok, Tiesto, y Swimming Pole, con VHS Ray, probablemente muchas personas saben que es un VHS, pero, ¿quién lo fue? Nunca me hubiera imaginado, Swimming Pole, junto con Tiesto, y lo bueno, o gacho de esto, es que, ya por fin hay otra portada, sacó una en julio 26, que ya cambió de portada, pero no recuerdo que hayamos escuchado esa, no tengo el like aquí, así que qué raro, pero desde ahí ya se había roto la racha, de la portada de nada más, una sonrisa con un diente roto, igual eran dientes y una boca, o sea, tal cual, o sea, siguiendo lo mismo, pero ya llevaba muchas rodas con esa portada, pero aquí sí, texto dijo, ni madres, pum, otra, otra portadota, pero sí, qué raro, top, por Swimming Pole, pero qué loco, es una colaboración que jamás me hubiera esperado, no entra, según yo, como que story haucioso, pero de que es buena rola, es buena rola, o sea, mucho, mucho sentimiento también, bien por ti esto, con rolas de este tipo, como que, no sé, no reviviendo el género como tal, pero o sea, ni siquiera el género, de que he ponido otra vez en el mapa, este tipo de rolas, así que, por mí bien, FOMO, con For The Bitches, ok, interesante, interesante el nombre, de canción, y portada y todo, venga, vamos, ritmo, o sea, lo chistoso es que sí, está buena, está muy movida, vamos, porque necesito algo diferente, necesito algo diferente, ok, o sea, está muy obvio el nombre de la canción, ¿verdad? otro, 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 más loco, más loco, más loco, igual este con un sonidote locote, si debe sonar muy cabrón, o sea, es de esas rolas que debe tener un bajo bien locote, y le da otro ritmo entero a la rola, así ya escucharlo fuertísimo, Don Diablo y Sandro Cavazza con Young Again, ok, esta canción ya existe, ¿no? y luego sale una chava en la portada, y ella no es Sandro, entonces no sé, Sandro Cavazza es el vato que canta la de Without You, la rola de Avicii, o manches, tiene mil millones de plays en Spotify, mil ciento cuatro, ¿cómo? no sé ni cómo decir el número, tiene muchas, no sé, es mil millones, ciento cuatro millones, doscientos ocho mil, setecientos setenta, mil millones, ciento cuatro millones, doscientos ocho mil, setecientos setenta, creo que lo dije, no sé, son demasiadas plays, no supe leerlo, o sea, uno, ciento cuatro, doscientos ocho, sietecientos setenta, soy DJ, o sea, hace mucho dejar la escuela, la voz top, la rola no es así otra vez wow, no sé, no, es que no, no es de trámite, pero no es así la rola top de donde hablo, la voz muy top, pero es otra, muy tranquila la rola, o sea, muy, muy, muy tranquila, pues no necesita donde hablo, algo así bien locote, pero tampoco siento que sea tan wow, entonces ahí ve, close your eyes de Kirby, ok, muy diferente de lo que creí que iba a ser, muy, muy, muy diferente, muy diferente, parece como portada de álbum, pero no sé, no, no, no me hace rola, venga, muy, muy diferente, o sea, el sonido, el sound está en todo, creo que la portada describió muy bien la rola, está como, sé como mística, pero no sé ni cómo escribirla, o sea, ves la portada, y sí, como que la rola queda, no sé si queda, es como que medio iluminati, el rollo así, pero queda, o sea, aquí queda, queda, diferente, eso sí, como que no, no entra en plantilla de nada, creo, igual, esta creo que aplica como para ir manejando de noche, no va en una tienda de ropa, no sé si en un club, o sea, de que se puede, se puede, pero yo no la pondría, pero para ir manejando, bien, 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 give all the news, news book, no sé, y quick buck, en el cash remix, creo que sí he visto ese nombre, y cash, antes, me suena, tengo dos canciones de él, que le he dado like, cuál es, la de corocito, ok, y la de welcome to the future, la de corocito, creo que sí sé cuál es, es algo muy como el latín, tal ocioso, te chingue, no sé, uuuu, esto más como un new age, tal ocioso, me gusta ese tipo de rolas, es de Brasil, entonces, es cash, la canción top de él, eso de 5 drop, que no sé cuál sea, pero tiene 121 millones de escuchas, o sea, se fue, se fue estúpido, estuvo cerdo eso, o sea, y tiene muchas rolas, con muchos plays, o sea, todas arriba, de los 10 millones, hay de 24, 31, 38, 64, 53, o sea, tiene dominado el mercado brasileño, se me hace muy muy top, me gusta, es como este new age, que guste eso que me gusta, new age, para mí bien, vamos, me gusta, me gusta, ok, me gusta, ese tipo de rolas, 100% las pondría, me gustaría que nos sean como más de ese tipo de rolas, pero, y bueno, esto ha sido todo por el bien nueva música, ahora si me tardé más tanto en grabar este video, de repente Spotify no coopera, pero, ya sabes que todas las canciones que van a no like, están metiendo a esta playlist, para que vas a checarla, siempre tengas nueva música, eso sí, déjame ver cuantos likes fueran, 12 likes, ahí están, 12 likes o tres de esta semana, nos fue bien, nos fue bien, mínimo Spotify ya no se ha encontrado nosotros, y nos puso otras rolas de otros artistas, que ni ver, pero igual si otras rolas salió hoy en viernes de nueva música, y acá no me salió, déjala acá en los comentarios, para checarla y dejar mi reacción acá en el canal, creo que las top que desde este día, eran las de Hardwood y Armin, y la de David Dieta y Alesso, como que estarán las acá, top top top, pero igual, si sabes de otra, en los comentarios para escucharla, y pues nada, como dije, no sé qué versión salió en el video final, pero, nueva rola, eso es lo importante, nueva rola del 27 de septiembre, no sé si ya la puedes hacer pre-safe, espero que sí, si no, de todas maneras en algún momento, tienes que poder hacer pre-safe, está acá abajo, el link en la descripción, y un comentario fijado, para que lo cheques ahí, llévate a todas mis redes sociales también, para que vayas a escuchar la rola, en ese momento, y te enteres de las sorpresas, y las cosas exclusivas, que van a estar saliendo en estos días, ahí, tienes que estar atentos a todas mis redes sociales, atento, 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 atenta, lo que sea, igual como les dije hace rato, la canción de Cloud, está a nada de llegar, a los 4.000 escuchas, vamos a menos de 100 escuchas, para poder llegar a los 4.000, regálenme también, eso de cumpleaños, que la rola llegue a 4.000, 5.000 plays, lo que ustedes quieran, eso significaría bastante para mí, significaría eso bastante para mí, así que, vale, checate acá a mi perfil de Spotify, para que escuches todas las rolas, que vayas a seguir, si no me has seguido, ya sabes que tienes que seguirme, en todas mis redes sociales, así como Access Music, y, pues nada, demasiado spam, buen mes de mi cumpleaños, nuevas rolas, sorpresas de cosas exclusivas, se va a poner muy bueno este mes, ojalá, agosto estuvo bueno, y septiembre se va a poner mejor, solamente por esa rola nueva, el 27 de septiembre, acuérdate, anótalo en algún lado, pon el recordador en tu celular, dile a toda la gente, más música, y si, adentro de las redes, ahí comenta todo, para que el algoritmo esté bonito, y la rola tenga más plays cloud, que super esos 4000 plays, esa es la meta de esta rola, así que hay que poner unas pilas, y ahora sí, chao, nos vemos la otra semana, ya, bye, demasiado spam, Cuba. ¡Suscríbete al canal!